Como un soldado de Call of Duty, tengo misión para rescatar la tía Paula. Entonces llevo mi francotirador y mi SMG. Voy a quedarme aquí, sacar mi francotirador y justo hay un tío adelante. Es mi primero. El segundo está tumbado como está en su casa, pero... Ya está al suelo. Y sus compañeros no saben ni que algo está pasando, pero... Los dos al suelo. Y tengo que tumbarme un poquito para que no nota que estoy... Y aquí hay otro chico corriendo. ¡Hostia, güey! El tío, güey, no muere, güey. ¿Qué pasa, güey? Y... Sus compañeros sí que están al suelo. Otro quiere salir, pero no manches. ¡Chao! 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 ¡Chao!